Le voy a contar una historia. Yo trabajé en una parroquia donde había brujos en cantidad y allá me fui a estrenar como cura. Me mandaron nuevecito, nuevecito para allá. Y comencé a ver que resulta que los brujos eran, no solamente eran brujos, sino que aprovechaban a las muchachitas, las violaban. Entonces llegaba y decía, bueno, esta muchacha tiene tal cosa, le llevaban y le daban un bebé hizo y la emborrachaban y la violaban. Y después, bueno, ¿cuántas cosas pasaban? Y un día llegó una señora, una muchachita llegó y me dijo, padre, vengo a decirle que yo fui a un brujo porque estaba muy mal. Mi papá, mi mamá me llevaron y me llevó a un brujo y resulta que el brujo hizo, bueno, hizo algo ahí. Y yo me quedé, no supe de mí. Cuando desperté, sentí que me había violado. El brujo abusó de mí, pero me hizo el despojo. Mi mamá dice que mi papá, que ya me hizo el despojo, que ya estoy bien, pero abusó de mí. ¿Cómo decirle al papá y a la mamá lo que estaba pasando? Salió la muchachita y entró la señora y me dijo, padre, mi hija estaba muy enferma. Gracias a Dios, me encontré un brujo bien bueno que le hizo un despojo. Pero, padre, mire, para que el brujo le hiciera el despojo, yo tuve que acostarme con el brujo. Más atrás venía el marido. Padre, usted sabe que mi hija tenía un problema y le llevé un brujo más bueno, le hizo un despojo. Y ya estamos contentos. Yo le dije, lo que no sabe es que el despojo también se lo hizo a la mujer. Y me enfurecí. Y comencé contra los brujos. Todas las humilías con la palabra de Dios. Tome, 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 tome. Se enfurecieron los brujos. En la mañana cuando yo me levantaba, había tal cantidad de sapos, cocidos, huesos de muerto, tierra de cementerio. Todos me lo tiraban porque donde yo dormía había un pedazo abierto en la calle y por ahí lo tiraban. Y caían completito en la puerta mía. Llegaba la secretaria y decía, Padre, Padre, salga, yo no voy a estar ahí cerquita, quitarle lo que le pusieron en la puerta. Abría la puerta. Miren lo que le pusieron. Barra eso. No, 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 no. Me cae la brujería a mí. Le dije, no seas tonta. Agarraba y tiraba la basura. Todo el tiempo. Un día, llegó una señora así de gorda. Así de gorda. Literalmente, la piel pegada al hueso. Y me dijo, Padre, la traían entre varios. Padre, ¿será que usted me confiesa? Le dije, claro. ¿Y será que usted me perdona? Le dije, ¿por qué no? Dijo, es que yo soy una de las brujas más bravas de aquí. Y le dije, ay, ¿qué pasa? Dijo, mire cómo estoy. Nos reunimos todos los brujos del pueblo para hacerle brujería a usted, porque usted estaba en contra de nosotros. Y invocamos a los espíritus más fuertes. Y bajo un espíritu, le dimos la orden que fuera y se le metiera a usted. Y dijo el espíritu, a ese cura no lo puedo ni tocar. Pero yo de aquí no me voy. Y se me metió a mí. Mire, como estoy muriéndome. ¿Será que usted me puede hacer? Me han llevado a todos los otros brujos y ninguno ha podido hacer nada. La decisión que tomamos es que viniera a donde estaba usted. Padre, ¿será que usted puede hacer algo por mí? Le dije, claro que sí. Venga. Yo estaba nuevecito, los dos te recién nuevecito. Y cuando la confesé y le puse la mano encima, comenzó a chirriar como un perol donde usted frita el pescado y le echa agua. Chirriaba y botaba humo en la cabeza de la señora. Un humo podrido. Y cuando le di la absolución, la señora cayó tendida al suelo. Después se levantó. El padre siente una paz. Gracias, padre. Y se fue. No supe si se murió o se deservó, pero no pudieron hacerme daño porque mi Dios es grande y poderoso y mi Dios donde quiera estar me acompaña y me protege las 24 horas del día. Tenemos esa oferta. Tenemos esa garantía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no creemos en ese Dios? Yo quiero que ustedes se aferren a ese Dios. Que no duden de ese Dios. Confíen plenamente en ese Dios. Entonces, ¿qué es la idolatría? Tener otro Dios. Desviar la mirada de ese Dios. No creer en ese Dios grande y poderoso. Miren, hermanos. Los protestantes vienen engañando a la gente y diciendo ¿Y por qué ustedes tienen la imagen de los santos? ¿Por qué los santos? ¿Por qué eso? Y dicen que hacen milagros. Nosotros creemos que Dios puede hacer milagros a través de una imagen. Ya les mostré en el Antiguo Testamento que a través de una serpiente pudo hacer milagros. Pero ¿sabe qué? ¿Dios hace milagros a través de los santos? Hechos de los apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Van a ver cómo Dios hace milagros a través de los santos. Ojo, un protestante me puede decir sí, ahí hacía milagros a través de Pablo. Pero era que Pablo estaba vivo. Estaba presente. Y Dios hace milagros a través de alguien que le sirva a él, pero que esté presente. Está bien. Pero resulta que ahí dice que hacía milagros cuando estaba Pablo presente y también cuando Pablo estaba ausente. A través de lo que la iglesia llama reliquia de los santos. Hechos de los apóstoles, capítulo 19, versículo 11 de la Biblia Reina Valera. Para que vean que no solamente tenemos nosotros en la iglesia imágenes y que Dios hace milagros a través de eso, sino también las reliquias de los santos. Y que a través de un santo Dios puede hacer milagros. Escuchen. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Cuando Pablo estaba presente. Ahora ya cuando no esté presente, que es el caso de los santos que nosotros ahorita tenemos, que ya no están presentes físicamente. Escuchen. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Con los pañuelos que Pablo había tocado, con las camisas que Pablo había tocado, Pablo ya no estaba. Y llevaban los pañuelos de Pablo y llevaban las camisas de Pablo y los enfermos se curaban y los espíritus se iban. Dice la Santa Madre Iglesia, ¡ah caramba! Entonces Dios, por amor a sus elegidos, es capaz de hacer milagros para mostrar el amor que tiene hacia esa persona. Y es ahí entonces donde la teología católica dice, sí Dios sigue haciendo milagros a través de los santos. Y a través de la reliquia de los santos. Y nosotros lo experimentamos en la iglesia. Y somos testigos de eso. Los protestantes no lo creen. Pero está en la Biblia. Pero ¿por qué existen los santos? ¿Y por qué usted tiene imágenes de los santos? Pero es que en el Antiguo Testamento, según dice Hebreo, capítulo 11, versículo 5 en adelante, también existía lo que se llama hombres de Dios, que el pueblo recordaba y tenían un retrato hablado. Porque todavía no existían las cámaras como tal. Pero un retrato hablado de esos santos, hombres de Dios, y viene la Sagrada Escritura a decirnos ¿por qué en la iglesia, teológicamente, ¿por qué en la iglesia tenemos los santos? ¿Por qué tenemos a la Virgen María? ¿Qué ganamos con eso? ¿Está permitido en las Sagradas Escrituras? Comienza diciendo en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1, del capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Pero luego en el versículo 5, viene a hablar la cantidad de hombres de fe. Comienza con uno. Escuchen. 11.5 de Hebreos. Por la fe. Miren cómo la Biblia muestra a un hombre de fe. Por la fe. Y viene a ser eco de los hombres que ya murieron hace tiempo, pero que fueron ejemplos de fe. Ahí están los santos. Véanlo. ¿Por qué tenemos nosotros los santos en la iglesia? Por la fe. Enoch. Enoch. Ya era pasado. Fue traspuesto para no ver muerte. El 8. El 5. Pasé el 7. Por la fe. Por la fe. Noé. Otro hombre. Ya había muerto. Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Exponen a Noé como un ejemplo. Versículo 8. Por la fe. Abraham. Siendo llamado. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Aquí la Biblia nos está mostrando la razón teológica por qué tenemos los santos. El recuerdo de los santos como nos motivan a vivir la fe y como ellos creyeron nosotros también podemos creer. Versículo 32. Para no leerlo todo. El versículo 32. ¿Y qué más digo? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak. Me faltaría tiempo para contar sobre Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Me faltaría tiempo para nombrarlos a todos. Pero la Biblia va haciendo una lista de aquellos hombres que vivieron antes que nosotros que ya murieron pero fueron hombres de fe y fueron testigos de Dios y son ejemplos para el pueblo al punto que el capítulo 12 versículo 1 dice que es una nube de testigos que tenía el pueblo pero que igual que ellos nosotros también tenemos una gran nube de testigos. Pongan cuidado que no está en la Biblia. Miren la razón teológica por qué tenemos nosotros los santos en la iglesia. Por tanto nosotros también como el pueblo de Israel pero los protestantes nos critican teniendo teniendo un de alrededor nuestro tan grande nube de testigos teniendo alrededor nuestro un tan grande nube de testigos San Pedro San Pablo San Francisco todos los santos otra vez por tanto por tanto nosotros también nosotros los creyentes los cristianos los católicos también teniendo en de alrededor nuestro teniendo alrededor nuestro como el pueblo de Israel tenía todo lo que leímos tan grande nube de testigos tan grande número de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe entonces aquí nos está diciendo que ustedes y yo tenemos una nube de testigos que dieron la vida por Cristo que son ejemplos para nosotros y entonces comencemos como ellos lo hicieron apartarnos del pecado y hacer como ellos lo hicieron a poner los ojos fijos en Cristo Jesús el consumador de nuestra vida cristiana aprovechemos esa oportunidad y el mismo San Pablo dice en primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 porque existen los santos cuál es la finalidad de los santos porque son ídolos porque son dioses no escuche como San Pablo dice que ustedes y yo podemos imitar a los santos porque al comer no primera de Corintios capítulo 11 versículo 1 os sed imitadores de mí otra vez sed imitadores de mí miren lo que dice San Pablo sean imitadores míos se puede imitar a los santos la Biblia lo permite y por qué se puede imitar a los santos dice sean imitadores míos porque sed imitadores de mí así como yo de Cristo porque ellos imitaron a Cristo entonces nosotros tenemos gran nube de testigos que han imitado a Cristo y nosotros queremos imitarlos a ellos que sepan los protestantes del mundo entero cuánto tenemos ahorita en vivo 5200 o sea que tenemos otro escenario en el nivel mundial 5200 que nos están escuchando en este momento y por Facebook y en Facebook 153 otro escenario otro templo lleno pero y ahí también están los protestantes pues que sepan los protestantes en el mundo entero y que sepan los católicos que la Santa Madre Iglesia no nos engaña que cuando la Santa Madre Iglesia nos dice que podemos tener imágenes y tenemos las imágenes de los santos es para que nosotros podamos imitarlos como ellos imitaron a Cristo es porque ellos han sido testigos han vivido la fe y nos demuestran que nosotros también podemos si ellos lo lograron porque nosotros no si ellos creyeron porque nosotros no si ellos se salvaron porque nosotros no si ellos siendo pecadores se arrepintieron y cambiaron de vida y Dios los perdonó y le dio la gloria porque nosotros no queridos hermanos tenemos una gran riqueza dentro de la Iglesia los santos son un gran modelo para nosotros los santos son aquellos que han caminado delante de nosotros y que ya han llegado al cielo y que están con Dios en el cielo no como dicen los protestantes porque le vamos a pedir a los santos si ellos ya murieron muertos el perro se acabó la sarna porque pedirle a los muertos si los muertos no saben nada ya porque pedirle a los santos a la Virgen María que cuento eso está enterrado y se murió y se acabó pero la Biblia reina valera aunque le quitaron sabiduría en Hebreos capítulo 12 versículo 22 dice que los espíritus de los purificados o sea de los santos no están en el cementerio junto con el cuerpo sino que están con Dios en el cielo junto con Abraham Isaac Jacob junto con los antepasados que creyeron en Dios junto con los santos que no están en la Biblia ahora comprendan porque nosotros le pedimos a los santos porque tenemos a la Virgen María y le pedimos a ella y porque tenemos a los santos y le pedimos porque los espíritus de los muertos que ya lograron la perfección están con Dios están con Dios en el cielo y pueden rogar por nosotros escuchen sino que os habéis acercado al monte de Sion que cada día que pasa nosotros nos vamos acercando a la pelona un día más y un día menos de vida que nos queda y nos vamos acercando al monte de Sion que es el monte de Sion a la ciudad del Dios vivo a la ciudad del Dios vivo en el cielo Jerusalén la celestial el cielo a la compañía de muchos millares de ángeles que hay allá en el cielo millares de ángeles en el cielo vean para dónde vamos vean que no somos tontos sabemos para dónde vamos miren lo que buscamos miren lo que anhelamos miren lo que creemos a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a los primogénitos a los de Abraham de Isaac de Jacob a todos los del antiguo testamento que están inscritos en el cielo quien más está allá en el cielo escuchen a Dios el juez de todos y quien más está allá atención atención donde están los santos al Dios juez de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos ya están en el cielo los espíritus de los justos hechos perfectos que según apocalipsis capítulo apocalipsis capítulo 6 versículo 9 son las almas de los que ya han muerto y que están en el cielo y que tienen vestidura blanca y que Dios le ha dicho pongan la vestidura blanca y esperen hasta que se mueran sus familias que no está en la biblia pongan cuidado cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas las almas el cuerpo estaba en el cementerio las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios las almas estaban vivas en el cielo el cuerpo la comió los gusanos sigue y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dieron a las almas se les dieron vestiduras blancas y se les dijo y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos les dijo que descansaran por eso decimos que descansen en paz que descansaran hasta que murieran los otros que estaban vivos pero ojo las almas de los que ya murieron están en la presencia de Dios con vestiduras blancas y a eso llamamos los santos que no están en la biblia y por eso nosotros pedimos a los santos que están con Dios que ruegue por nosotros especialmente la vida y maría y puede decir un protestante el señor cura y como un santo puede rogar por nosotros como se explica que la vida y maría pueda rogar por nosotros si imagínense ustedes que la gente del perú está rogándole a la virgen maría y la gente de méxico está rogándole a la virgen maría y la gente de estadounidense está rogando a la virgen maría como hace la virgen maría para escucharlos a todos como hace eso es imposible eso es imposible eso lo puede hacer solamente Dios más nadie y el católico dice yo estaba en la oscuridad acabo de ver la luz este pastor si sabe la iglesia católica me había engañado toda la vida la biblia dice que mientras que usted y yo estemos aquí en la tierra nuestro conocimiento es limitado y no podemos entender que piensa el otro que pide el otro pero que cuando uno muere ese conocimiento limitado imperfecto se acaba y adquirimos un conocimiento perfecto como el de Dios que no está en la biblia pruebas tengo primera de corintio capítulo 13 versículo vamos a leerlo el versículo 9 en adelante ustedes van a ver que mientras estamos en esta vida tenemos un conocimiento imperfecto a oscuras pero luego vendrá lo perfecto y los santos ya llegaron a la perfección que acabamos de leer ahorita los espíritus de los justos que ya llegaron a la perfección y que significa eso primera de corintio capítulo 13 versículo 9 en adelante como es que la virgen maría o los santos pueden escucharnos a todos si no son Dios ¿dónde lo dice la biblia? escuchen porque en parte conocemos ¿cómo conocemos aquí en la tierra? en parte no podemos conocer completamente estamos limitados por la carne otra vez porque en parte conocemos ¿ya estamos claros? ¿cómo conocemos aquí en la tierra? en parte y en parte profetizamos más cuando venga lo perfecto otra vez más cuando venga lo perfecto en parte conocemos no es perfecto el conocimiento más cuando venga lo perfecto a bárbaro el conocimiento llegará a ser perfecto más repita más cuando venga lo perfecto entonces entonces lo que es en parte lo que es en parte ¿se acuerda que era lo que es en parte? el conocimiento lo que es en parte se acabará se acabará entonces los protestantes no saben eso que cuando una persona muere el conocimiento imperfecto que es en parte se acabará y llegará lo perfecto y que sería lo perfecto lo perfecto es conocer como dios nos conoce eso es perfecto y lo lograremos dice la biblia que si presten atención cuando yo era niño hablaba como niño usted no puede comparar a una persona niña con un adulto usted no puede comparar a una persona mientras esté aquí en la carne cuando ya estaba en el cielo ya no puede comparar cuando era niño hablaba como niño o sea mientras esté en la tierra seré como cualquier persona en la tierra pensaba como niño todos los conocimientos de niño juzgaba como niño mas cuando yo fui hombre cuando ya uno se muere lo compara cuando sea hombre dejé lo que era de niño ya dejo las cosas terrenes cuando niño escuche lo que viene ahora vemos por espejo ahora vemos lo que saben manejar porque dice por espejo porque uno por espejo como que no ve bien ayer yo le dije al padre me monté en un carro en un padre yo no sé si está aquí o no muy bonito viejito 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 pero bueno 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 el padre me cuida del carro y el padre si iba dando retroceso cuando pum sonó atrás que pasó iba viendo por el espejo y uno cuando ve por el espejo no ve bien no ve perfecto dice ahora vemos por espejo otra vez ahora vemos por espejo oscuramente oscuramente el conocimiento es oscuro no podemos ver lo que piensan los demás lo que piden los demás más entonces más entonces cuando nos muramos cuando llegue la pelona y partamos para el cielo veremos cara a cara veremos cara a cara perfecto sin espejo ahora conozco en parte ahora que estoy en la tierra como conozco en parte pero cuando ya me llegue la pelona y me vaya para allá como conocer ayúdenme a ver otra vez ahora ahora conozco en parte pero entonces pero entonces ya están los santos y la virgen maría ya pero entonces conoceré conoceré vamos a ver como conoceré como fui conocido como fui conocido por quien por Dios conoceré como cuando yo estaba en la tierra fui conocido por Dios y por eso entonces los santos pueden entender y pueden escuchar nuestras súplicas porque ya no estamos sometidos después de que muramos a la carne y por eso San Juan primera de Juan capítulo 3 versículo 2 viene a decirnos que cuando usted y yo muramos y lleguemos a la presencia de Dios como vamos a hacer como cualquier ser humano vamos a ver que dice la Biblia primera de Juan capítulo 3 versículo 2 amados amados ahora somos hijos de Dios ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía no se nos ha manifestado lo que hemos de ser pero oigan oigan lo que viene como seremos pero sabemos pero sabemos y los protestantes no lo saben no se lo vayan a contar que cuando él se manifieste que cuando él se nos manifieste seremos semejantes a él promesa de Dios seremos semejantes a él conoceremos como Dios conoce porque lo imperfecto se acabó ahora llegará lo perfecto seremos semejantes semejantes a él naguara ahora comprenden porque la iglesia nos regala la fe ahora porque la iglesia nos motiva a seguir adelante orando y leyendo la palabra y caminando hacia la eternidad porque nos espera algo grandioso seremos semejantes a él porque lo veremos tal cual es caramba podemos gozar del reino de los cielos junto con los ángeles y los santos donde dice Pablo no habrá luto no habrá llanto no habrá dolor todo será alegría gozo dicha y paz en el espíritu santo que emoción que dicha y que felicidad porque no lo anhelamos porque no lo deseamos que está pasando pueblo de Dios vivamos nuestra fe a eso he venido a decirle que ya basta de estar dormidos a decirle que tenemos que despertar del letargo que tenemos y que tenemos que comenzar a practicar la virtud y la virtud es hacer las cosas no porque amenazcan sino porque tengo que hacerla guste o no me guste y al hacerlo una y otra vez voy adquiriendo la virtud la capacidad de hacerlo aunque no me guste o aunque me guste y que es lo que voy a hacer las cosas buenas que me llevan a Dios caminemos hacia allá queridos hermanos el reino de los cielos nos espera y Dios quiere que ustedes y yo si creemos en Él también vamos a estar con Él voy a terminar San Juan capítulo 14 versículo 1 en adelante dice Jesucristo nuestro Dios y Señor no se turbe vuestro corazón no se turbe vuestro corazón creéis en Dios crean en Dios creen también en mí ¿están dispuestos a creer en Dios? creen en mí ahí le viene pues para que crean ahí le viene ahí le va tomen tomen agarren creen en Dios en la casa de mi padre en la casa de mi padre muchas moradas hay cabemos todos muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho si eso fuera mentira yo mismo le hubiese dicho que eso era mentira voy pues a preparar lugar para vosotros el Señor mismo nuestro Dios se ha comprometido en prepararnos un lugar para nosotros ¿cómo lo ve? y escuche ¿para qué? y si me fuere y os prepare lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo y cuando haya preparado un lugar vendré y me lo llevaré conmigo es ahí cuando nos llega la pelona ven que la muerte no es una desgracia ven que la muerte es el paso a la eternidad ven que la muerte es el en la frontera para que tenemos que cruzar para llegar al país de la vida donde Dios no tiene preparada una mansión una casa eterna en el cielo y escuchen la promesa de Jesús escuchen para que donde yo estoy donde está Jesús en el cielo otra vez para que donde yo estoy donde está Jesús en el cielo otra vez para que donde yo estoy ajá dilo 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 para que la gente lo crea dilo dilo vosotros vosotros también estéis el cielo nos pertenece Jesús nos ha ganado el cielo somos ciudadanos del cielo hacia allá caminamos no tengan miedo dice Jesús crean en Dios crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas mansiones me voy a prepararles un lugar para que donde esté yo estén también ustedes pero eso sí tienen que morirse entonces el hombre dice no me importa la muerte y decía una santa y tan alta vida espero que me muero porque no muero y tan alta vida espero que muero porque no muero pero ella lo creía pero a nosotros nos falta creerle a Cristo y por eso le tenemos miedo a la muerte nos da miedo cualquier cosita morir ni pensar en la muerte cuando los cristianos deberíamos estar todos los días dispuestos a morir preparados para morir para el encuentro con el Señor como Cristo todo está cumplido padre a tus manos encomiendo mi espíritu porque no estamos preparados si Dios nos da la oportunidad de estar en la una y única iglesia que Él fundó nos da toda la doctrina la enseñanza el camino yo soy el camino la verdad y la vida nos dice todo lo necesario para que nosotros lo escuchemos lo creamos lo vivamos lo anhelemos lo esperemos lo disfrutemos lo gocemos y entonces cuando nos llegue la muerte no nos sorprenda si no estemos preparados dispuestos simplemente para volar más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar dice hogar más allá del sol más allá del sol más allá del sol yo tengo un hogar hogar y hogar más allá del sol si no nos vemos aquí de nuevo nos vemos en el cielo allá en la mansión eterna que Dios nos tiene preparados pueblo creyente sacerdote obispo y laico para allá vamos nos veremos en el cielo Dios mediante si no nos vemos en la tierra gracias gracias Gracias.